Hola a todos, ¿cómo están? Me da mucho gusto que me estén acompañando el día de hoy. En este video les voy a estar compartiendo la decoración de otoño para mi sala. Espero brindarles muchas ideas a ustedes para que ustedes también decoren bonito sus hogares. Y bueno, pues vamos a comenzar con este video. Quiero comenzar primero con los cojines. Vean, voy a poner este cojín. Las fundas son de Amazon en color café. Quiero poner dos cojines de este lado. También voy a estar poniendo este otro, que estos los compré en Ross. Ya tienen mucho tiempo. Y ahora aquí como en el centro quiero poner este hermoso cojín. Este sí es nuevo, este lo compré en Home Goods. Costó $24.99. Se me hizo bien lindo. Déjenme aquí con las etiquetas. Necesito ver unas tijeras. A veces se las quito, pero vean. Vean qué hermosa parte. Está tijeras, lentejuelas. Y dice, sé agradecido. Be thankful. Pero está muy lindo. Este lo quiero poner aquí. Aquí en esta esquina voy a poner un café. Y a un ladito voy a estar poniendo estas hermosas calabazas. Estas las compré en TJ Maxx. Bueno, una es de TJ Maxx y la otra es de Home Goods. Costaron $12.99 cada una. Pero se me hicieron bien lindas. Son así de, también suavecitas. Son como de peluchito. Estas las quiero poner aquí. Y de este lado voy a estar poniendo un café igual que del otro lado. Con este. Aquí en esta esquinita quiero poner esta cobija que compré en Home Goods. Costó $24.99. Me gustó muchísimo porque está bien suavecita. Y tiene el mismo estampado que aquella calabaza que tengo allá. Pero se me hizo bien linda. Esta la voy a poner aquí. Así nada más como. Estuñada. En esta mesita que tengo aquí en la esquina voy a estar poniendo este hermoso jarrón. Este ya llevo mucho tiempo con él. Es de Ross. Y le voy a estar poniendo estas pampas. Estas claritas ya las tengo desde el año pasado. Este año nomás estuve comprando. Esta es un poquito más oscuro. Y ahorita están al 50% de descuento. Entonces estaban originalmente $19.99. Y al 50% están como a $10. Y estas las voy a estar metiendo aquí. Y poniéndolas allá. Vean que hermosa se ve. Después a un ladito voy a estar poniendo dos calabacitas. Esta la compré en Honkets. Costó $14.99. Y me gustó mucho también Alusa. Vean que linda se ve. Esta la quiero poner aquí a un ladito. Y voy a pasar después a poner esta otra. Esta es de Hobby Lobby. Esta estaba también al 50% creo. ¿50 o 40? Y ya esto sería todo para esta mesita de aquí. Aquí en la mesita del centro quiero comenzar con poner esta hermosa bandeja de espejo que tengo aquí. Y quiero hacer un arreglo floral con ustedes juntas. Este jarrón es de Ross. Ya tengo mucho tiempo con él. Me costó $11.99. Y era como en este color verdecito. Pero lo pinté. Y compré unas florecitas aquí en Hobby Lobby. Compré varias ramitas. Vean de estas. Y unas de estas. Entonces estas las quiero poner aquí. Estas estaban a... Estas estaban a $3.99. Pero al 50% pues están a $2. Y estas también son de Hobby Lobby. Pero estas ya las tenía. Estas las voy a poner aquí. Ok. Estas también a $3.99. Las quiero meter aquí. Es que se le cayó el palito. Estas calabacetas estaban a $1.99. Mitad de precio estaban... Son... Te valen a $1. Y... Pero ve. Estas nomás se doy. Aquí. ¡Mum! Y ven, así es como quedó. Este lo quiero poner aquí. A un ladito le quiero poner esta artillita. Esta es de Hobby Lobby. También la compré como hace uno o dos años. Le quiero poner aquí a un ladito. Y aquí de este lado voy a poner estos portavelas. Y le voy a estar poniendo estas velas. Estas las compré en T.J.M. Se me hicieron este... Politas porque tiene el frasco café. Solamente que las voy a estar botiendo así de este lado. Porque no quiero que se le vea esto. Lo voy a poner aquí. Y así sería todo para la mesa del centro. Y ahorita vamos a prender las velas. Bueno, llegamos al final de esta decoración. Espero que la hayas disfrutado. Este, te invito a que te suscribas a mi canal si todavía no lo has hecho. Y déjame saber en los comentarios qué pensaste de esta decoración. Ojalá y te haya inspirado o haberte dado alguna idea para decorar tu hogar esta temporada de otoño que ya se acerca. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Adiós. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. Y bueno, pues nos vemos en el próximo video. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!